Quiso un ministro con los libros de texto, que por cierto, aprovecho para informar, de agradecer a todas las autoridades, a maestros, a padres de familia, porque se entregaron los libros, están en las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados, sólo dos. No entregaron libros, dos estados, Chihuahua y Coahuila, porque la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien asociado con potentados. Además, decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, una suspensión de este señor ministro Aguilar, al mismo tiempo que este señor Aguilar, porque eso no los informó el procurador fiscal. Yo ni lo sabía, pero aquí se informó de que guardan en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y este ministro, que tardó tres días, justicia pronta y expedita para amparar, para que no entregaran los libros a los estudiantes, tres días lleva más de ocho meses con el expediente, porque llegó ese expediente después de trámites y trámites por todo el Poder Judicial, llegó a la Corte y cuando llega, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta, las controversias de Chihuahua y de Coahuila, y la presidenta decide entregarle el caso al ministro Aguilar. ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? Bueno, pues ya sabía, pero llega primero la de Chihuahua y le entregan el caso a este ministro, llega la controversia de Coahuila y al mismo ministro, son once, ¿por qué al mismo no? Bueno, entonces, cuando llega el expediente este de los impuestos, ese ministro pues se entera, sabía y lo solicita que le entreguen a él el expediente. ¿Pero qué hacemos el igual acuerdo, presidente, para los estados de oposición que finalmente se entregaron los libros? Por ejemplo, en Querétaro creo que se entregaron también cuadernillos, apoyos. Sí, 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 pero lo importante y hay que agradecer que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan, no sólo los libros. Que se tengan los libros de texto es muy importante porque es lo básico, pero si se pueden tener libros de consulta o otros cuadernillos, también… ¿Y en el cuadernillo cuando dice que finalmente prevaleció esto de que sólo en la parte… Sí, así es, porque se habló con el gobernador. ¿Se acuerdan que aquí mencionamos que habían dos criterios? Uno acerca de que aplicaba para todos, que no se repartieran los libros, que ese era un criterio que se tenía en la dirección jurídica del gobierno del Estado de México. Y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, de que sólo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo, 20 personas o familias. Entonces, hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos y el gobernador del Estado de México estuvo de acuerdo, como otros gobernadores. Sí, ellos mismos fueron expresando de que iban a entregarlos, o sea, sólo en estos dos casos por las controversias y por esta situación que ya hablamos bastante. Pero yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente como sucedió, que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, no les funcionó, fallaron, fracasaron, porque ya es otro pueblo. Entonces, imagínense, empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros, falso, completamente, o sea, mentira, no pudieron demostrarlo, porque no hay nada que lleve a ese propósito, sí al humanismo, desde luego, y a la ciencia. Entonces, muy tendenciosos quisieron espantar con eso, no les funcionó, porque no es nada más de gritar, es que se tiene que argumentar, no es descalificar, es presentar pruebas y mucho menos arrancar hojas, como lo propuso el presidente del PAN, y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos, son muy retrógradas. Pero bueno, vivimos en un país libre y que sigan su camino los retrógradas, los fachos, hasta los progres, buena ondita, porque está como para que Jesús… ya ahora no, porque nos vamos al desayuno, pero que pongas el manifiesto, porque les debería dar pena, porque hay gente ahí firmando, que yo los tenía en otro concepto, los libros de texto, y resultaron como torquemadas de la santa inquisición, pero se la dan de progresistas, de liberales. Entonces, a ver si mañana, para que queden también ahí, porque luego ni se entera la gente, y siguen engañando, de que son progres. Entonces, agradecer mucho, agradecer bastante esto, fue muy importante. Ah, y luego se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual. Y luego, como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo, se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual. también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información, que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. ¿Cómo no vamos a tener formación?, son cosas fundamentales, hay que informar y hay que respetar. A mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, porque tolerar es… A ver, te voy a aguantar, no, no, es respetar, respetarnos todos, somos libres. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual? Tengo que respetarnos todos, pero es parte del atraso y también los progres, buena ondita, porque todos estos conservadores no crean que cuando hablo de conservadores fue algo que se me ocurrió, para utilizar este término, este concepto. No, lo pensé, lo pensé bien, porque si se habla de derecha no se entiende, no es lo mismo. El término, el concepto conservador es más profundo y tiene que ver con el que defiende el statu quo, el que no quiere que cambie nada. Y, desde luego, es defender privilegios. Por eso son conservadores. Y, afortunadamente, ya pasó ese… no fue ni siquiera vendaval, ese aire autoritario intolerante y conservador. Ya sucedió. Y a ver qué va a pasar ahora en Chihuahua y en Coahuila. Sí, también. En todos lados. Todos. 30 estados. ¿Libros los niños, presidente? ¿Los niños tendrán hoy a la salida de la escuela? ¿Tendrán sus libros ya? Lo que es primaria, todos. ¿Los 30? Sí, en los 30. O sea, ya están en las escuelas, pues, ya los están entregando, distribuyendo. Faltan los de secundaria que están por llegar, nada más, pero preescolar y primaria sí, en las 30. Y muchas gracias a las mamás, a los papás, porque ellos también ayudan. Estoy seguro que están revisando, o ya revisaron los libros, porque es la escuela y es la casa. la mamá, los papás, que ayudan a los niños en las tareas, a las niñas en las tareas. Es todo. Eso es muy importante, la educación pública, mucho, muy importante. sin eliminar, prohibir la educación privada. No, 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 no. Hay que, si acaso, prohibir otras cosas. Que yo digo prohibido, prohibir. Pero la educación, no, no, no. Y si hay alguien que tiene para pagar educación privada, para pagar colegiatura, está en su derecho. Nada más que el pueblo de México conquistó, sobre todo con el movimiento revolucionario, el derecho a la educación pública. Eso quedó establecido en el artículo tercero de la Constitución. Cómo se consiguió el derecho a la tierra, en el artículo 27. Cómo se consiguió, por la revolución, el derecho a un salario justo, a una jornada de ocho horas y a otras prestaciones. Y quedó establecido en el artículo 127 de la Constitución. Esos tres artículos son fruto de la lucha del pueblo mexicano. Un millón de mexicanos que perdieron la vida por la violencia, por el hambre, por las epidemias. Entonces, son conquistas. Por eso el neoliberalismo fue nefasto, porque todo eso que se consiguió con esfuerzo, con sacrificio, con muchas fatigas, con la vida de muchos mexicanos, lo hicieron echar para atrás, borrar todas esas conquistas sociales. Afortunadamente, ahora estamos en una nueva transformación y se están reivindicando todas esas conquistas logradas por el pueblo de México. Y eso es lo que significan los cambios. Y lograr estos cambios respetando el derecho a disentir, sin reprimir a nadie, sin perseguir a nadie, sin censura, con absoluta libertad. Y debemos sentirnos muy contentos, porque México, en el concierto de las naciones, actualmente tiene un lugar especial. Siempre México ha sido muy querido, el pueblo de México muy respetado, en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.